Bueno, voy a decirle que se queda ahí. Buenos días, señora. ¿Y se quiere aportar? Claro. Sí, hijo, sí, repostero de charasero. No, de charasero, nada, estoy haciendo una cosa histórica. ¿Histórica? Sí, sí, sí. Me voy a meter un hostión porque voy más atrás, pero... ¿Algo más? ¿Tiene usted que hablar algo más? No, no. Hoy va a ser un gran día, sí. Lo que sí me gustaría es preguntaros... Sí, esto. ¿Qué estamos haciendo? O sea... ¿Cuál es el papel de todo esto? ¿Qué os gustaría que fuera...? ¿Para qué os gustaría que sirviera todo esto? A ti, Chusa, por ejemplo. Pues a mí lo que me gustaría es que la gente se concienciara de lo importante que es votar y participar. Y que la gente es la que tiene la capacidad de cambiar la política del país. Ok. ¿Y mamá? ¿Pilar? Pues a mí me encantaría que esto sirviera para dar un poco de movimiento a la política, un movimiento joven, un movimiento nuevo y un movimiento limpio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y Mojave? Y el más importante, la persona tiene que ir a votar y no dejar su puesto vacío. Pues muchísimas gracias. Entonces… He hecho sonостas ya claro... Sí, sí. ¡ Sonato!